¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Max Hernández y estas son las diarias. Recuerden que nos pueden dejar un comentario y también un me gusta para apoyar este proyecto. Oigan, tendríamos que regresar al uso de cubrebocas. Y es que las primeras semanas de este año han traído un repunte en el COVID-19, esto en México. El sistema de información de la red IRAC de infección respiratoria aguda grave informó al corte de ayer, 21 de enero, ocho hospitales con el 100% de ocupación de camas con pacientes COVID. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, las dos primeras semanas de este año, 5,266 personas fueron identificadas como casos sospechosos, sino 30 fueron positivos. Los grupos más afectados son mayores de 65 años. Menos luego las personas de entre 25 a 29 años y después de 30 a 34 años. De forma muy lamentable, se confirmó el fallecimiento de 5 personas en México. Recuerde que las vacunas actualizadas contra COVID-19, que son efectivas contra variantes como Omicron, ya son comercializadas en distintas farmacias y también en una cadena de centros comerciales. Por lo que si están en sus posibilidades, vacúnense. Ante el regreso a clases, varias casas de estudios como la UNAM, el IPN, la BUAP y la Universidad de Guadalajara, hicieron el llamado a sus comunidades universitarias a hacer uso del cubrebocas. En Veracruz, el secretario de Educación, Víctor Vargas Barrientos, está evaluando si es necesario restituir el uso de cubrebocas en los planteles educativos, por lo que se mantiene en comunicación con la Secretaría de Salud para tener monitoreada la situación. Donde ya es obligatorio es en el Hospital Regional de Coatzacoalcos, donde el jefe de Epidemiología y Medicina Preventiva emitió la orden para que, de manera inmediata, tanto el personal como los usuarios del nosocomio porten el cubrebocas. Lo ideal sería volver a usarlo por prevención y teniendo el antecedente del efecto benéfico que trae el uso del cubrebocas. También, al sur de Veracruz, ahí mismo en Coatzacoalcos, varios planteles educativos ya están retomando el uso del cubrebocas de manera obligatoria en las aulas. Si el menor presenta síntomas como gripe o tos, los planteles piden notificación para justificar la falta. Ya tenemos experiencia de lo que se debe y no debe de hacer en estos casos, por lo que, por favor, hay que cuidarnos. Vamos a más información, miren. También, el viernes, después de terminar este espacio informativo, se dio a conocer que elementos de la Policía Municipal de Lerdo de Tejada, un municipio en Veracruz, le quitaron la vida a balazos a un joven a quien le marcaron el alto, pero como no se detuvo, le dispararon. Se trata de Brandon Arellano Cruz, y por este ataque los vecinos golpearon a los uniformados, casi los querían linchar. Los policías agresores fueron rescatados por la Policía Estatal para ser puestos a disposición de las autoridades competentes. Pero la indignación de los pobladores de Lerdo de Tejada fue tal, que ingresaron al Palacio Municipal para incendiar algunas oficinas. Por su parte, la Secretaría de Gobernación de Veracruz informó que no habrá impunidad. A ver si es cierto. Ya este lunes, el gobernador Cuitlavo García Jiménez informó que la seguridad de Lerdo está a cargo de la Guardia Nacional en coordinación con la Serena y la SSP. Sobre los presuntos homicidas, ya se confirmó que los cuatro policías están detenidos. Antes de continuar, quiero aclarar un tema. La última emisión, el viernes pasado, en este noticiero, colocamos la imagen de un hombre que supuestamente se estaba haciendo pasar como un reportero de Alcalor Político. Y los invitamos a que, si en algún momento alguien llegaba y se identificaba pues con ustedes, como colaborador de este medio de comunicación, sin tener la credencial propia, bueno, que nos lo hiciera llegar. El hombre en cuestión sí es reportero. No colabora con nosotros, pero sí es reportero de un medio de comunicación local. Por lo que ofrezco disculpas por la confusión generada la noche del viernes pasado y también extiendo una disculpa al comunicador que se encontraba realizando su trabajo cuando un guardia de seguridad tomó la fotografía misma que aquí presentamos. Vamos a más información. Ayer la precandidata presidencial del oficialismo, Claudia Shebaon Pardo, recibió la constancia que la declara como la candidata de Morena. Y es que recordemos que, pues, todos son precandidatos únicos, por lo que ser candidatos es su destino natural. Shebaon Pardo estuvo arropada por toda la cúpula morenista y aseguró que la derecha no tiene proyecto. El tren Maya volvió a presentar una intermitencia en su servicio. Un desperfecto en el tramo Cancún-Palenque provocó que pasajeros se quedaran varados por más de seis horas y que camiones fueran por ellos para hacerlos llegar al aeropuerto de Cancún. Un video, bueno, pues, se hizo viral en las redes sociales. Tras esta falla, el portal eTicket, donde se compran los accesos al tren Maya, suspendió la venta de boletos. ¿Cómo vamos a regresarnos? Es que ya viene un tren que nos va a demorcar ya. Pero ya llevamos más de cuatro horas. Cinco minutos, cinco minutos, cinco minutos. De verdad, es que ya viene, ya están llegando. Deben de darnos soluciones, soluciones. Es un servicio que pagamos. No nos lo regalaron. Necesitamos, necesitamos... ¿Por qué nos engañan? Te cierren una cosa y vengo y se los comunican. Pero que sean ya soluciones, por favor. El tren viene ya de camino. El tren ha salido... En camino hace cuatro horas. No. Salimos desde las nueve de la mañana. Sí, sí, sí. Nos suspendieron el de las siete de la mañana. Son casi las tres de la tarde y nosotros seguimos de las mismas. Sí, sí, sí. Y miren, el INSS Bienestar abrió convocatoria para 23 estados de la República y cuyos habitantes quieran acceder al servicio gratuito en atención médica, consultas, cirugías y también estudios de laboratorio. Para ello tendrán que afiliarse al INSS Bienestar. Lo que van a necesitar son la CURP, fotografía de rostro, una identificación vigente oficial, correo electrónico y un número celular. Las 23 entidades que ya firmaron este convenio y cuyos habitantes podrán entrar a este programa son Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y también Zacatecas. Si usted vive en alguno de estos estados, no tiene seguridad social y quiere, bueno pues podrá inscribirse al INSS Bienestar con los requerimientos antes mencionados. La CURP, un correo electrónico, una credencial de identificación vigente, también un número celular para poder inscribirse al INSS Bienestar. Hoy es el último día para poder renovar o corregir su credencial para votar y ser parte de la decisión del futuro de nuestro país. Y como los mexicanos nos caracteriza la capacidad de dejar todo para el último, los módulos estarán abiertos hasta las 12 de la noche. Así que su credencial pues presenta algún dato que tenga que corregir o ya venció, puede acudir a los módulos ya ahorita porque hasta las 12 de este 22 de enero van a estar abiertos para recibirlos. Sin embargo, recuerden que si la fecha de vencimiento marcada en su credencial es 2023, el INE aprobó pues extender la vigencia un año más. Solamente para aquellas que tengan el 2023 como el año marcado como fecha de vencimiento. Este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de un proyecto para crear un tren de pasajeros México-Querétaro. Aseguró que una empresa que ya tiene la concesión para trenes de carga está evaluando la posibilidad de obtener la concesión para trenes de pasajeros. Vamos a hablar de la posibilidad de un tren que lo estoy tratando con el gobernador, un tren de pasajero de la Ciudad de México a Querétaro. ¿De las propuestas? De pasajeros, pero estoy esperando una propuesta de una empresa que tiene una concesión de tren de carga y que se está animando a tener la concesión para trenes de pasajeros. Eso va a ayudar mucho, pero primero vamos a lo de la seguridad. Sobre el caso de los reportajes de latinos que involucran a los hijos del presidente en una supuesta red de tráfico de influencias, el primer mandatario aseguró que si sus hijos fueran corruptos no estarían tranquilos y como lo están, bueno, pues no son corruptos. Cuando Doré de Mola dice que mis hijos están metidos en negocios y tráfico de influencia, me tiene tranquilo, no me quita el sueño, ni a ellos tampoco, porque no es cierto. Si estuviesen metidos en actos de corrupción y en tráfico de influencia, pues no estarían tranquilos. Hay argumentos lógicos construidos a bote pronto. Antes de irnos, las autoridades de Veracruz informaron del ingreso de dos frentes fríos durante esta semana. Si bien los pronósticos ya contemplan la recuperación de las temperaturas a partir de este lunes, la Secretaría de Protección Civil informó que el próximo jueves 25 ingresa el sistema frontal 29, pero el más intenso va a llegar el sábado 27 con rachas de viento de 85 kilómetros por hora. De mi parte es todo, que tengan una excelente noche. Soy Max y nos vemos en la próxima.